Los socios de gobierno aprovechan el mercadeo de los presupuestos, por eso Esquerra Republicana reclama que se vuelva a revisar la fiscalidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. También hablamos de las tensiones internas, tanto en el Partido Popular, donde Isabel Díaz Ayuso puentea a Teodoro García Egea, como también en Unidas Podemos, donde ha sentado mal que ni Montero ni Belarra estén invitadas al acto que va a protagonizar Yolanda Díaz en Valencia la semana que viene. Además, hablamos también de las tensiones y de las repercusiones que podría tener para España, que vemos en estos últimos días entre Marruecos y Argelia, y que podría tener una repercusión en el suministro energético para nuestro país. Y por último, el caso Brahim Ghali sigue adelante en la justicia a pesar de la oposición de la Abogacía del Estado. Todo esto en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando un día más de los presupuestos, porque resulta que ahora que se está en plena negociación y que el Gobierno está pendiente de que sus socios le den luz verde para sacar adelante las cuentas, desde Cataluña se vuelve a mirar de reojo a la Comunidad de Madrid y Mercedes Serrayer, compañera de Economía, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, desde Esquerra Republicana se vuelve a pedir que en la Comunidad de Madrid se suban algunos impuestos, como por ejemplo el de patrimonio. Así es. Esquerra Republicana tiene encima de la mesa una enmienda, una enmienda parcial a los presupuestos que está sopesando registrar hoy, en la que se obligaría a Madrid, sobre todo, que tiene el impuesto patrimonio bonificado al 100%, a una subida muy fuerte en este impuesto. No sabemos si la va a introducir ahora o esperará a transaccionarla, pero el caso es que este texto está y en él se obliga a que los contribuyentes con más de 2 millones de euros de ingresos se tengan que retratar y tengan que pagar mucho más las comunidades que lo tienen muy bajo, Madrid, Castilla y León, Murcia, las del PT, pero esto no afectaría a comunidades como Cataluña, Aragón, Extremadura, que lo tienen muy alto porque en esas no impactaría la medida. Esta posible enmienda, que está encima de la mesa, a la que hemos tenido acceso, ya fue reflejada en cierto modo ayer por Gabriel Rufián, que le dijo a la ministra María Jesús Montero que no se puede permitir lo que él llamó un chiringuito fiscal que hay en Madrid, un agujero negro que está perjudicando al resto de comunidades y que exige medidas al respecto. A ver, ese chiringuito fiscal que dice Esquerra Republicana, ese agujero negro, no es la primera vez que se quejan, ya en el pasado se había pedido al gobierno también tomar medidas para que se subieran estos impuestos. ¿Qué es lo que se pidió y sobre todo cuál fue la respuesta entonces? Así es, es el discurso recurrente de Esquerra Republicana y también lo utilizan Pedro Sánchez y María Jesús Montero, pero ya hubo una enmienda en los presupuestos de este año, los de 2021 de Esquerra, un poquito distinta. Lo que obligaba era un cambio en el impuesto de patrimonio para obligar a pagar a comunidades como Madrid. En este caso es un recargo anual que sería a lo mejor más viable que se introdujera en presupuestos, que la medida del año pasado. En su momento Montero, cuando presentó a Esquerra esta enmienda y hubo mucho revuelo, Montero dijo que le parecía magnífico, que era una iniciativa que apoyaban, que la ampliaba incluso al impuesto de sucesiones, pero dijo que el lugar, el modo, no eran los presupuestos, sino habló de la reforma de la financiación autonómica. Ayer Montero dio a entender algo parecido y dijo que se está esperando al informe que van a presentar los expertos de la reforma fiscal en febrero. Mercedes, antes me has dicho una palabra que ha sido la transacción. Es que realmente asistimos ahora a una especie de mercadeo entre los partidos políticos, entre los partidos que tienen que darle su voto al gobierno, como puede ser Esquerra Republicana, pero también el PNV y algún otro, que están aprovechando toda esta tesitura para volver a sacar a reducir algunas viejas pretensiones. También estás contando este tema en Voz Populi, cuéntanos un poquito más cuáles son esas pretensiones. Así es. Hace una semana tuvimos el debate de la totalidad, o sea, de si se iba a presentar enmienda de la totalidad o no, y se consiguieron una serie de prebendas, digamoslo así. Ahora, con las parciales, vuelve de nuevo lo que podemos llamar el bazar que se pone en juego. Entonces Esquerra, además de lo que hemos hablado de la subida de impuestos en Madrid y de patrimonio, tiene una serie de enmiendas que podría registrar hoy, entre las que se incluye un recargo fiscal a las empresas de juego online y también una subida, perdón, 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 una rebaja del IVA de los productos de higiene femenina del 21 al 10, lo que se llama la tasa rosa. También ha pedido que las empresas paguen más. Y encima de la mesa tiene una enmienda para obligar a que el 15% mínimo de sociedades sea más exigente. Luego, por su parte, el PNV vuelve a la carga con sus pretensiones de más infraestructuras, afirma que hay una serie de proyectos por cumplir y reclama más medidas para cercanías que dice que en las cuentas no están. Y luego ya lo que cada vez nos suena más conocido es el mantra de la reforma laboral, de la derogación de la reforma laboral, con lo que vuelve a la carga Bildu, que exige esta derogación y también que no haya un recorte de las pensiones en la reforma que se está tramitando. El problema es que el gobierno va a tener que presentar a Bruselas ya cierto cierre de lo que pretende hacer con la reforma laboral y las pensiones el 15 de noviembre, que es antes de que se tengan que votar los presupuestos en el Congreso. Así que va a haber ahí dimes y diretes. Bueno, el mercadeo, el bazar, como dice nuestra compañera Mercedes, es decir, todas esas peticiones que los partidos que saben que son esenciales para el gobierno, para que salgan adelante las cuentas, están aprovechando ahora para meter baza y ver a ver qué es lo que consiguen a cambio de su voto. Mercedes Serraier, gracias por la información. Muchas gracias. Y del gobierno y del mercadeo al que le someten sus socios para la aprobación de los presupuestos, a las tensiones que hay en el partido de la oposición, en el Partido Popular, para ver quién se hace con la presidencia en Madrid. Hablamos de un nuevo capítulo después de haber desvelado ayer en Voz Populi con nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? Ayer hemos desvelado que Isabel Díaz Ayuso teme un pucherazo interno del Partido Popular y que por eso pide primarias. Y hoy lo que estás contando tú es que ella puentea a Teodoro García Egea y que habla directamente con el líder del partido, con Pablo Casado. Efectivamente, contamos eso. Es verdad que Isabel Díaz Ayuso y Teodoro García Egea protagonizan una relación difícil desde hace bastantes meses, antes el 4M. Ya se especulaba con que Teodoro García Egea podía estar moviendo la candidatura de Enrique López como alternativa a Isabel Díaz Ayuso. Luego llega la victoria electoral de Díaz Ayuso y su anuncio de que quiere ser presidenta del PP de Madrid. Y desde entonces Teodoro García Egea, que sí que había dicho que la apuesta podía ser ella, cambió de discurso y dijo que cualquier militante del Partido Popular de Madrid podía ser líder del partido en la comunidad. Luego se ha contado que efectivamente Isabel Díaz Ayuso tiene bloqueado a Teodoro García Egea en el WhatsApp y ahora lo que nos cuentan es que Díaz Ayuso, con tal de mantenerse en interlocución con Génova, esa apariencia de normalidad dentro de esta crisis que está viviendo el PP de Madrid, ella lo que hace directamente es descolgar el teléfono y llamar al presidente del partido, a Pablo Casado y no a Teodoro García Egea, que es secretario general. Que es el secretario general y que es con el que se supone que los líderes regionales hablan, digamos, antes de reaccionarse con el presidente del partido. Sobre esto te quiero preguntar sobre la crisis en general y qué es lo que opinan los varones, los pesos pesados del partido, no solamente en Madrid, sino en otros sitios, porque la verdad que llama mucho la atención que se esté hablando tanto de esta polémica entre Ayuso, Casado, Almeida de por medio. No sé qué es lo que opinan los varones del partido, Jesús. Bueno, los varones del partido están empezando a cansarse de esta polémica. Es verdad que Isabel Díaz Ayuso dice que ella llamó a Pablo Casado justo antes de la Junta Directiva Regional del otro día para dar esa sensación de normalidad. También ha destacado que habló con Almeida también antes de este conclave y cree que esa relación entre presidentes, presidente de la comunidad autónoma y presidente del partido, es la normal y que de hecho ya en otras etapas, como la de Mariano Rajoy al frente del partido, ya algunos líderes autonómicos puenteaban a la entonces secretaria general, que era María Dolores de Cospedal. Sin embargo, hay otros líderes del partido, tipo López Miras, que en la tarde de ayer defendió el liderazgo de Pablo Casado y también hizo referencia explícita a Teodoro García de Gea, dejando clara su incomodidad quizá con esos ataques, ese rizirrafe de Díaz Ayuso al secretario general. Bueno, pues un capítulo más y da la sensación de que todavía tendremos unos cuantos y los contaremos con nuestro compañero, con Jesús Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de tensiones, de enfados y pataletas para la cosa, ya sea en el Partido Popular y también en Unidas Podemos, a cuenta de esa cita la semana que viene anunciada en Valencia y que va a capitanear la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la que están invitadas Mónica García, Mónica Oltra, Ada Colau, pero Javier Portillo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Quienes no están invitadas son dos de los pesos pesados de la formación morada, ni Irene Montero, ni Ione Belarra, y esto ha generado malestar en la formación morada. Sí, precisamente en la cúpula. Allí ha sentado mal, que bueno, exacto, ellos lo conocían desde antes de que se anunciara y bueno, pues no ha sentado bien, en ningún momento ha sentado bien. De hecho, la cúpula está molesta, como dice, según cuentan fuentes de Unidas Podemos y esas mismas fuentes además cuentan, bueno, pues que el partido ha maniobrado y ha intentado hasta casi, por su fin, hasta el último momento, que llegara alguien de la cúpula de Podemos al acto. Podemos, ¿qué dice oficialmente? Bueno, pues le quita riesgo al asunto, no considera que la ausencia de las dos signifique nada. Básicamente, además, explican que tanto Colau como Díaz, al ser parte de Unidas Podemos, ya forman parte de Podemos y que por tanto el partido tendrá voz en ese acto, pero lo cierto es que ha escocido. O sea, dicen que ya hay gente de Podemos en el acto, pero aún así han intentado maniobrar hasta el último momento para que fueran más personas, como por ejemplo, Belarra y Montero, que se lo van a perder. ¿Que se van a perder el qué? Esto es la otra pregunta, porque claro, llevamos muchos ya meses hablando de Yolanda Díaz, de esa especie de plataforma que está montando en la izquierda alternativa a Unidas Podemos. ¿De qué estamos hablando con ese acto del sábado 13 en Valencia? ¿Qué va a ser, el lanzamiento de alguna plataforma o no llega a tanto? No, no va a llegar a tanto. Es cierto que eso es lo que dice el entorno de Díaz, no se va a presentar ninguna candidatura, ninguna marca, pero ahora bien, ese acto, Yolanda Díaz lo va a utilizar para impulsar sus alianzas con partidos políticos, Compromís, Mónica García, Más Madrid, con partidos que, bueno, no son muy, en fin, no están muy por la labor de unirse a Podemos, entonces lo va a utilizar para eso. El acto oficialmente es un acto sin partidos, sin siglas detrás, y va a versar sobre liderazgos políticos femeninos, y bueno, eso es lo que ocurrió el día 13, pero es cierto que la foto es innegable, Díaz ya empieza a impulsar su frente amplio y empieza por, apuesta por referentes de la izquierda como el traicón Colau y Mónica García. Bueno, pues ya vamos viendo cómo puede ir quedando esa composición de esa fotografía ahí en la izquierda, lo seguiremos contando y lo seguiremos haciendo con nuestro compañero, con Javier Portillo, muchas gracias por tu información. Gracias a vosotros. Y hablamos ahora de las tensiones entre Marruecos y Argelia que se han recrudecido en los últimos días y esto puede tener importantes consecuencias para nuestro país, porque ya saben que parte del suministro energético para España pasa por estos países del norte de África. Hablamos con nuestro compañero Gonzalo Araluce, que es nuestro experto en materia de asuntos exteriores. Gonzalo, hablamos contigo porque hemos visto en las últimas horas como el gobierno de Argelia ha acusado a Marruecos de la muerte de tres camioneros en un bombardeo. Asistimos a un clima prácticamente, podemos decir, prebélico. No sé cuáles son las consecuencias reales que puede tener esto para nuestro país. Cuéntanos. Bueno, efectivamente, las imágenes que hemos visto de este supuesto bombardeo no deja de ser la punta del iceberg de un conflicto diplomático sin precedentes entre Argelia y Marruecos. Esta crisis diplomática viene desde muchísimo tiempo atrás, fundamentalmente por la cuestión del reconocimiento que pretende Marruecos de su soberanía sobre el Sáhara. Ni qué decir tiene que Argelia apoya a los saharauis, al frente polisario y de ahí ese clima enquistado que tienen ambas partes desde hace mucho tiempo. Pero los pocos vasos comunicantes que había entre ambas partes han terminado por explotar en los últimos meses, en las últimas semanas y han dado pie a esta situación que es absolutamente crítica. No nos hemos visto en una situación así desde hace muchísimo tiempo y desde luego tiene unas implicaciones directas para España en muchos aspectos. ¿Cómo va a gestionarlo España? Eso es una cuestión diplomática que es difícil de abordar, pero que para España, para nuestro país, pues tiene todo por desarrollar en el sentido de que no podemos obviarlo, dependemos al fin y al cabo de Marruecos y de Argelia en diferentes sentidos. Gonzalo, enseguida le voy a preguntar a Gemma Huesca por el caso Gali, ya que hablamos del frente polisario, pero antes te pregunto a ti por la diplomacia española. Hemos visto a varios miembros del gobierno que han viajado recientemente. No sé cuál puede ser la acción diplomática, la acción de exteriores por parte de España en este caso, para tratar sobre todo de salvaguardar esas conexiones energéticas tan importantes para nuestro país. Bueno, este jueves hemos podido ver al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, haciendo unas declaraciones que en el fondo es muy difícil posicionarse en ningún aspecto y sus declaraciones, al fin y al cabo, se resumían en un sentido de que ojalá no vaya más y que España va a hacer todo lo posible para que esa tensión bilateral se reduzca. ¿Pero por qué es tan importante para España? Pues porque nos encontramos, por un lado, con Marruecos, que es un vecino tan próximo como con unas relaciones muchas veces tirantes, otras veces fluidas, pero que en cuestiones, en tiempos recientes, hemos visto que tiene una implicación directa para nosotros en tema migratorio, fundamental, pero no solo eso, sino que también un tema económico, teniendo en cuenta que España es el principal importador de material de Marruecos, un tema pesquero, que también es una situación que se encuentra bastante tensa últimamente, ni que hablar de la colaboración en materia antiterrorista. Pero, sin embargo, tampoco puede hacer unas declaraciones que irriten a Argelia. ¿Por qué? Porque en Argelia nos estamos encontrando con la situación que vivimos estos días de que las relaciones difíciles complican el suministro de energía procedente de Argelia a nuestro país. Entonces, entre esas dos aguas se mueve España, es un terreno movedizo muy difícil en el que caminar. Albares, por ahora, no se puede posicionar y, al fin y al cabo, dicho en términos coloquiales, España solo puede esperar a que pase el chaparrón, a que escampe todo y que esas relaciones bilaterales se tranquilicen lo máximo posible para que no tengan unas consecuencias graves para nuestro país. Bueno, pues mucha preocupación en España, también en el conjunto de la Unión Europea por esas tensiones centrales de Marruecos. Estaremos muy atentos. Gonzalo Araluce, gracias por la información. Gracias a vosotros, como siempre. Y tenemos novedades sobre el caso Gali, sobre el caso de Brahim Gali, líder del Frente Polisario que, como recordarán, ingresó en un hospital de La Rioja, en Logroño, el pasado mes de abril tras aterrizar en Zaragoza y hacerlo con una identidad falsa. Como saben, está en manos de la justicia esta llegada y esta entrada del líder del Frente Polisario en España y resulta que la abogacía del Estado se ha querido cargar el proceso, ha querido darle carpetazo, pero no lo ha conseguido. Comentamos este asunto con nuestra compañera, con Gemma Huesca. Gemma, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, porque estamos en medio del proceso judicial y resulta que la abogacía del Estado quería que de alguna manera no hubiera acusaciones, ¿no? Que se diera carpetazo a las acusaciones, pero se ha rechazado esta petición. Eso es. Bueno, la abogacía, bueno, hay que recordar que representa en esta causa a la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, y a su ex mano derecha, al señor Villarino. Y, bueno, es cierto que los servicios jurídicos del gobierno lo que querían era que las acusaciones que forman parte del procedimiento, pues, fueran expulsadas, alegando que no se habían cumplido, digamos, los trámites legales, ¿no? Para figurar en el procedimiento. El juez descartó la petición, así que el asunto acabó en manos de la instancia superior, que en este caso es la Audiencia Provincial de Zaragoza, y ahora los magistrados, bueno, pues, resuelven, digamos, en sintonía con lo expuesto con el juez y explican que las acusaciones, bueno, pues, están haciendo su papel y que figuran, han cumplido con la ley para seguir litigando a la causa. Hay que recordar que el papel de estas acusaciones, que son, las llevan dos abogados, uno de ellos, el denunciante inicial, es bastante importante en este procedimiento, porque son los que están, un poco, impulsando las pesquisas que, al final, acuerda el magistrado instructor. A ver, Gemma, yo, unos días que no hablábamos del caso Galí, como vemos, a pesar, digamos, de la intención del gobierno a través de la Aguacía del Estado, va a seguir adelante este caso. ¿En qué punto estamos exactamente ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues, ahora mismo el juez sigue tomando declaración, de hecho, hoy viernes declara el jefe de la oficina de presidencia de La Rioja, así como otros miembros del hospital de Logroño, en el que el señor Brahingal ingresó con esa identidad falsa. Entonces, estas testificales son bastante importantes, porque ellos tienen en su mano aclarar en qué punto este señor entra con una identidad falsa, con el nombre ficticio de Mohamed Ben Batuch. Entonces, sí que es una declaración, tanto la de la oficina de La Rioja, la del presidente de la oficina, como la de los sanitarios, muy importante para el avance del procedimiento. Bueno, y para entender bien por qué la Abogacía del Estado ha hecho este movimiento de querer paralizar este proceso judicial, antes me hablabas de Arantxa González Laya, la ex ministra de Exteriores, que está investigada en este caso, pero no es la única persona que está salpicada, digamos, por el caso Galí y el gobierno. Claro, hace una semana, hace siete días, justo declaraban las jefas de gabinete, tanto de Marlaska, del interior, como de Carmen Calvo, en su momento vicepresidenta del gobierno. Bueno, ellas tenían en su mano explicar si estas dos personas del Ejecutivo entonces tenían o no tenían conocimiento de la llegada de Brahingal y las dos jefas dieron carpetazo a cualquier posibilidad de admitir que ellos sabían, todo lo contrario, explicaron que ni Carmen Calvo ni el ministro Marlaska tenían ni idea de la llegada de este dirigente, de manera que, digamos, acotaron los hechos únicamente al Ministerio de Exteriores. Y hay que recordar también que la Abogacía ha pedido el archivo de la causa varias veces, alegando que ni la ministra ni Villarino cometieron ninguna irregularidad con la entrada de Brahingal y porque venía con un pasaporte diplomático argelino. Bueno, pues el caso Brahingal y que sigue adelante en la justicia, habrá que ver cuál es el resultado y también cuáles son sus consecuencias políticas. Por supuesto, Gemma Huesca, muchísimas gracias por tu información. Gracias a ti, Alberto. Bueno, y ya está aquí esta edición de Barra Libre. Muchas gracias un día más por haber estado con nosotros. Volveremos con más contenidos este fin de semana. Gracias. Gracias.